Gracias Son las doce de la noche y yo me voy a grabar Sabes que nunca me voy a rajar Siempre de rir, nunca me voy a salir Sabes que siempre le voy a meter Más ganas, más poder, sobresalir Sabes que me gusta pensar Me gusta andar Bien viajado con mis carnal Sabes que yo ando, yo ando Buscarte la plata pa' poder ya salir Adelante con toda mi familia Siempre yo ando presente Sabes que yo soy la santa lotería Todos los días ya rifando Sabes que nunca me rato Que me dicen el vato más malandro Y un chingo de ganas que le voy echando Son las doce de la noche Y yo sigo grabando, sigo grabando Pero nunca me voy a rajar Sabes que siempre este es mi trabajo del rap Un chingo de respeto me lo he ganado A mi todo me ha costado Sabes que yo siempre he trabajado Agarrando pico y pala Y grabando siempre en la tarde Es por eso que nunca me voy a rendir Tengo una hija que tiene tres años Y la quiero tanto Tanto que no la puedo dejar No la puedo ni olvidar Es mi hija, es parte de mi corazón Es por eso que le voy a echar Un chingo de ganas pa' poder salir Ya sabes que yo ando Siempre bien feliz Bien feliz